De cara al estreno de la temporada 30 de Los Simpsons, serie animada ganadora de los premios Emmy, Amy Eward y P.I. Body, el canal privado Fox prepara programación especial para los televidentes de Latinoamérica. La celebración comenzará el 31 de octubre con el especial Simpson Halloween, compuesto por las 28 casitas del terror de Los Simpsons, en el que las brujas, demonios y fantasmas, se apoderan de Springfield hasta el 3 de noviembre. Presentará seis episodios diarios a partir de las 19 horas y el 3 de noviembre transmitirá un evento especial en vivo para saber cuánto se conoce a la familia Simpson, para lo cual el público deberá utilizar el hashtag hashtag Simpson Halloween. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.